Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúnen en la Galería Nacional de la Capital Canadiense para llevar a cabo la octava cumbre de líderes de América del Norte. Se prevé que Peña Nieto y Barack Obama sostengan un encuentro bilateral con una duración aproximada de media hora antes de reunirse con Trudeau. Esta reunión es la última en la que participa Barack Obama, que dejará la presidencia de su país en enero de 2017 y la primera en la que participa Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Al final del encuentro harán un recorrido por la exposición del artista mexicano Rufino Tamayo, conformada por 18 pinturas y 12 litografías, en esta galería que expone más de 40 mil trabajos artísticos para después reanudar sus actividades de trabajo y sostener un encuentro con otras personalidades. En esta cumbre se concretarán acuerdos para que se utilicen fuentes de energía limpia que generen la mitad de la electricidad para el año 2025, incrementen la competitividad comercial y fronteriza, fortalezcan la seguridad y defensa y apuntan en la cooperación en asuntos regionales y globales. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.